Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de Walmart y quiero mostrarles lo más reciente que ha llegado aquí a la tienda y quiero que vean este mueble porque definitivamente empiezan a llegar los colores de la primavera. Aquí les voy a mostrar, así que no se muevan de su lugar y comenzamos. Aquí encontrarás los moldes para hacer unas ricas paletas. Este está muy padre, mira qué bonito modelo. Te voy a seguir mostrando porque aquí estoy viendo también estos cubos para que puedas enfriar tus bebidas, son unos patitos y te voy a mostrar otro modelo que está por aquí. Encontrar ya de nuevo estos hermosos vasos que están muy grandes en forma de naranja y también encontrarás en forma de sandía. Tiene muy buen tamaño también y es en forma de un helado. Aquí te lo muestro, mira qué bonito se ve. Muy original, definitivamente los vasos están listos para que comience la primavera y estos calores que vienen después más adelante tengamos un vaso adecuado para tomar mucho líquido. Encontraremos lo que son estos paquetes con cuatro popotes que tienen diferente diseño. Aquí vamos a encontrar recipientes para la sal, para el azúcar o para las especias. Hay en color azul y en color negro. Quiero mostrar también los vasos en color azul y también encontrarás las copas, son de vidrio y me gusta porque también tienen muy buen precio en $35 pesos la pieza. Me parece la jarra, definitivamente tiene muy buen tamaño y me encantó su diseño. Los moldes que encontrarás para hacer hielos, mira aquí está este en color verde, hay en color rosa, naranja, hay diferentes modelos incluso para que puedas hacer paletas. Están muy padres ya los colores, se ven totalmente de la primavera, mira qué bonitos están y la verdad los colores están muy firmes. $39 pesos encontrarás estos vasos que son grandes. En la parte de adentro tienen esos cubos que te pueden congelar tus bebidas y hay en diferentes colores. Y también encontraremos estas botellas que son muy prácticas para guardar los jugos o la leche en el refrigerador, a mí me gustan muchísimo, yo tengo la mía desde hace años y la verdad es que se me hacen muy prácticas y los precios muy accesibles y hay en diferentes colores. ... ... ... ... ... van a llegar los anuncios de Pascua aquí les voy a mostrar lo que hay en este mueble miren qué bonito anuncio encontrarás también este anuncio en otro color aquí tú puedes elegir el que más te guste es este paquete que tiene dos conejitos de Pascua para que te puedas poner a pintarlos con los niños o incluso con tus amigas creo que es una actividad muy buena y que te va a relajar y también ya encontraremos estas canastas que hay en diferentes colores para que los niños puedan recolectar sus huevitos de Pascua aquí te los voy a mostrar podrás encontrar estos huevos de Pascua estos son gises en diferentes colores aquí está este paquete que son huevos también de Pascua para que los puedas pintar y también tienen gis este paquete con 12 huevos de Pascua que contienen confeti en la parte de adentro este paquete de huevos de Pascua para pintar están totalmente en blanco quiero mostrar esta bolsa que contiene 120 huevos de Pascua en diferentes colores esta canasta es la cabeza de una conejita en color rosa preciosa y también la vas a encontrar en color azul estas están en 259 pesos estos diseños que están por aquí son gises este en forma de una dona vamos a seguir viendo primavera no pueden faltar las tazas aquí te voy a mostrar los dos modelos que hay y voy a estar al pendiente de todo lo que llegue de Pascua o de primavera para podértelo mostrar voy a mostrar esta tabla que tiene muy buen tamaño para picar o para que puedas hacer una tabla de quesos porque no, está muy bien y también te voy a mostrar los paquetes de popote que vienen a continuación voy a mostrarles este vaso que tiene en la parte de abajo para que ustedes puedan poner su proteína o chocolate, lo que quieran y hacerse una rica bebida miren, hay dos colores diferentes están bonitos tienen buen tamaño también en este mueble por 60 pesos estoy viendo estos hermosos tazones que hay en diferentes colores todos los colores se ven muy bien y aquí les muestro la etiqueta para que vean el precio y si les gustan ya saben que esto es en Walmart estoy viendo estos recipientes en color negro con su tapa de bambú no tienen letras para que le puedan poner lo que ustedes gusten están muy lindos y muy buen tamaño que tienen y les voy a mostrar este otro que ya estaba este tiene líneas en color negro y también su tapa de bambú así ustedes tienen para que puedan elegir esta hermosa jarra en color blanco con madera y dorado miren que bonita está definitivamente le damos un 10 de 10 de calificación y tiene la capacidad de un litro están estos dispensadores de agua que claro tú les puedes dar otro uso también y me gusta porque no te quitan mucho espacio voy a mostrar esta parte que es mi preferida en donde vamos a encontrar etiquetas rojas estos vasos tienen descuento te voy a mostrar la etiqueta para que tú lo puedas ver y mira que bonitos vasos hay hay varios modelos aquí te estoy mostrando algunos de los que puedes encontrar y mira esta copa que grande está para que puedas poner ahí algún postre y compartir encontrarás hornos de microondas con etiqueta roja te voy a mostrar algunos y vamos a seguir en este recorrido porque vienen muchos descuentos aquí encontraremos freidoras de aire con descuento etiqueta roja aquí les voy a mostrar esta freidora y también vamos a ver su precio porque vamos a seguir viendo y es buen momento de verdad que estos meses iniciando el año creo que hay muchísimos descuentos también en todas las tiendas aquí en este canal vas a ver una gran variedad de tiendas con descuento para que puedas elegir en donde hacer tus compras y aquí está otra freidora de aire es más pequeña pero también tiene etiqueta roja voy a mostrarles esta hermosa freidora de aire que ya ha tenido 3 descuentos de 1700 ha pasado a 1500 y les voy a mostrar el descuento final está muy bien de verdad que tiene muy buen tamaño y estas freidoras salen muy buenas está en 1190 pesos y estoy viendo este hermoso Nutribullet para preparar una rica bebida está con descuento a 1590 pesos creo que es un precio bastante accesible y también te muestro esta licuadora de la marca Oster industria y y y y y y y y y Súper descuentos, no pueden faltar las cafeteras Y aquí te voy a mostrar esta que es en color negro de la marca Oster Aquí te la muestro y también su precio A ver, esta cafetera en color negro está muy bien Porque tiene una capacidad de 5 tazas y el precio está súper accesible Y por aquí vamos a ver esta batería de cocina que es de la marca Baskonia La verdad es que salen muy buenos estos utensilios, los sartenes, las ollas Y aquí te muestro su precio con descuento, $1,399 Y vamos a seguir viendo vasos porque hay varios modelos Y contienen las cajas 6 vasos y los descuentos aquí te los voy a mostrar Encontré con este purificador de agua para el hogar Yo lo he visto en muchas tiendas pero creo que ahorita aquí está a muy buen precio Este 14 de febrero también encontrarán tulipanes Aquí en la tienda de Walmart hay muchas cosas bonitas Y no nada más es para las chicas También los chicos pueden venir los esposos a comprarles sus regalos a las novias O a la esposa, miren esta caja que bonita está Y miren aquí hay tarjetas con accesorios Para que puedan dar un lindo detalle con alguna dedicatoria Y les muestro este cuadro también Es buen momento todavía de que vengan a hacer sus compras Bien encontrarás una gran variedad de tazas Que vamos a ver enseguida Y te quiero pedir de favor que me ayudes a compartir este video Ya que así más personas también podrán ver este canal Y aprovechar los descuentos Como ver también lo más reciente que ha llegado a las tiendas Y si algo les gusta lo puedan comprar a tiempo Y así sirve que el canal también va creciendo Que eso es muy importante para nosotras Ya que es una motivación el que nos vean ustedes Pero bueno sigamos viendo estas tazas Que bonitas están Díganme en los comentarios que es lo que más les gustó de este recorrido Por aquí les voy a mostrar las bolsas de regalo Hay diferentes modelos Y también encontrarán una gran variedad de chocolates en diferentes marcas Están muy ricos Y también encontrarán paletas de bombón o caramelos Y yo con esto me despido No olviden dejarme sus comentarios Una manita arriba y suscribirse a este canal Yo les mando un fuerte abrazo Muchas bendiciones Y nos vemos muy pronto Bye bye